Como el año anterior ya había ser pilopaga, yo sí iba con toda la intención de ganarme la beca. En mi familia en general, en todos mis tíos, jamás ninguno ha ido a una universidad. Yo soy la primera que he pisado la universidad. Siempre supe que estudiando era que podía ayudar a mi familia a salir adelante. Mi mamá trabajaba en una panadería haciendo el aseo. Yo no quería que ella se quiera a mis padres, yo quería que fuera una profesional. Yo me siento orgullosa por el país que le está apoyando a ella, le está dando todo. Cuando uno tiene un sueño y puede acceder a estudiar, a construir un país, la delincuencia se disminuye y el país cambia.